Nosotros iniciamos, ¿qué los cumpla? Karen, feliz cumpleaños. Nosotros iniciamos tu punto de encuentro hoy con lo que a nosotras nos encanta, nos fascina. Es la moda. Y aquí estamos, como siempre, con accesorios muy bonitos. Y nos acompaña Tatiana Álvarez de Accesorios Santo Cielo. Bienvenida, Tatiana. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Isabel. Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Mira, hoy les vengo a mostrar dos líneas. Están muy de moda. La línea de los maxi collares y la línea de los cueritos, que ahora están a su furor. A ver, cuéntanos, ¿tu empresa se llama? Santo Cielo. Santo Cielo. ¿Hace cuánto existe Santo Cielo? Estamos hace dos años. Cuéntanos un poquito de la historia de Santo Cielo. Bueno, por curiosidad, ¿cómo empezó esta empresa? Claro que sí. Mira, Santo Cielo nació de las ventas que mi pareja y yo hacíamos. Vendíamos cositas ya ensambladas. Nosotros dijimos, no, pues mira, busquemos como otra fuente de ingresos. Entonces, empezamos como a mirar proyectos, fuimos invirtiendo de a poquito, cuando ya nos nació la idea de que debíamos crear como una marca y patentarla. Creamos la marca Santo Cielo, empecé yo a ensamblarlos, hace un año empecé a importar, la línea de los maxi collares la importo, los cueritos, las cadenitas, esas sí las ensamblo yo. Manejamos mucho lo que es oro golfi, zamac, fantasía fina y cueritos. ¿Cómo trabajas los materiales? Nosotros, los materiales... ¿Tienes una microempresita, eres tú sola? No, soy en compañía con mi pareja. Tenemos un taller. O sea, la sociedad se ha venido prolongando tanto en la relación como en el trabajo también. Sí, exacto, sí. Nos hemos entendido muy bien. Sí, tenemos un taller, un mini taller y allí ensamblamos todo. Un taller en prueba de crecimiento, aquí no podemos hablar de cosas chiquitas, nosotros nos han enseñado que lo que nosotros digamos, así se queda. Un taller chiquito, no señora, un taller en prueba de crecimiento. Y eso es verdad, el negocito, no el negocio, la empresa. La empresa, eso es muy cierto. Pero yo veo que ustedes manejan, bueno, ustedes dos, ustedes tienen como ese enfoque, los maxi collares que estás llamando, que es el que tienes puesto. Sí, como el que tengo puesto. Y los cueritos que es, por ejemplo, como el que yo tengo puesto. Exactamente. Más o menos, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ¿sólo manejan esas dos líneas? Y la línea de oro golfi. Ay, la línea de oro. También manejamos cadenitas, todos los dijes en oro golfi, sí. Bueno, cuéntanos un poco, decías de dónde traes los materiales, con qué trabajas. Todos son importados, todos. Tenemos proveedores acá en Medellín y en Bogotá. Ah, no, perfecto. Eso está divino. Cuéntanos, entonces, ¿dónde podemos encontrarte las redes, los contactos? En Facebook me pueden encontrar como Tati Santo Cielo, en Instagram, arroba Tati Santo Cielo. Esas son nuestras dos redes sociales que nosotros manejamos. Bueno, nos pueden encontrar. Ahí está, Santo Cielo. Cuéntanos de estos empaques tan divinos que también vienen con los accesorios. Sí, claro. Puestos aparte, podemos incluir, o sea, si yo quiero conseguir este empaque tan bonito para otro tipo de cosas, ¿también lo puedo conseguir con ustedes o solos con los accesorios de Santo Cielo? Pues nosotros los manejamos propiamente con nuestra marca, con nuestro sello, pero igual también tenemos el proveedor que si los quieren adquirir para otro tipo de productos, no hay. A mí me gusta es eso, es la diversidad o al menos lo diferente que hace de otra clase de marcas que siempre te dan la bolsita. No, aquí te dan o esta clase de bolsa de papel que es diferente y como chistoso para un accesorio y esta como la cajita feliz. A ver si Diana se gana esa polla pues si le damos un regalito. Tatiana, ¿quién va a ganar mañana? ¿Cómo va a quedar la polla? ¿Cuánto? Listo, 2-0 también dijo Tatiana. Vamos a ver quién gana mañana. ¿Anna te dijo 3? 3-1. 3-1. Estoy bien sentido. Todo el mundo está diciendo 2-0. Bueno, esperemos que pueda meter los 3. Ay, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. ¿Carlos qué dijo? 3-0. No me acuerdo. ¿Carlos dijo 3-0? ¿Cierto? 3-0. 3-0, sí. 3-0, bueno, bueno, vamos a ver cómo se va a hacer partidito mañana. Y eres hincha del nacional. Sí, claro. Fiel hincha. Vamos a recordar entonces redes sociales, número de teléfono. Por ejemplo, si yo estoy en la empresa y se me dañó el collar, se me cayó, se me rompió, voy para algún lugar, ¿lo llevan hasta allá? ¿Ustedes tienen domicilio? Claro que sí. Nosotros tenemos mensajeros todo el día. Como les dije anteriormente, hacemos envíos a nivel nacional. Les pueden encontrar en Instagram como arroba tatisantosielo, en Facebook tatisantosielo. Y nuestro WhatsApp es 321-721-7765. Fácil, repitemos. 321-721-7765. Ahí están pantallas para que ustedes igual peguen la chismoseada, entienden y verá que se antojan de alguna cosita. Así sea muy mínimo, muy chiquita. Claro que sí, nuestros precios son a partir de 8 mil pesos, hasta 30 mil pesos. Hasta 30 mil, de 8 mil hasta 30 mil. Y muy bonito. No, muy barato para un regalo. Por ejemplo, yo, esa pulsera, posiblemente, prontamente. Yo la vi allá, yo la vi allá. Desde que llego yo dije, esa pulsera me encanta. Aquí nos tienen sufriendo toda esta semana con estas cosas tan divinas que nos han traído. ¿Cierto, Nathalie? Sí, Nathalie. No, pues claro, antojadas salimos todos los días. Pero bueno, a eso es lo rico de estar aquí todas las mañanas con tantas cositas variaditas. Por el cielo, a Tatiana, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que no sea la primera ni la última. Que por aquí está la sala de su casa, cuando quiera, cuando guste. Ahí está. Muchas gracias a ustedes también por vivirme y por vivir mi marca. Y claro que sí, espero estar aquí nuevamente. Santo cielo, parato. ¡Claro! Infinito, infinito. Y a ustedes que no se muevan, que ya volvemos más veces al picón mañanero. ¿En dónde, Nathalie? Aquí en Tutu, 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 Punto. Un buen encuentro.